Un saludo para la gente de Guamila Taya, de Máximo, la gente de Santa Catalina, de Guayas Punta, Coppa, Coppa, Saludo, Guamila Taya, un saludo para la gente de Pacaraos, 16, 17, Pacaraos, Amor, Sociedad, Sí, vamos ahora, ¡Gracias! 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 Amor, 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 la vida te invitaré Amor, 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 la vida te quiero Amor, 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 la vida te invitaré Amor, 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 la vida te invitaré Mételo despacito, cántame con cariño Así como tú me crees, tú a la vida te invitaré Mételo despacito, cántame con cariño ¡Gracias! 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 ¡!!!!! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los tres presidentes! ¡Vamos! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Otra ventesina! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Y dónde está el club de fans de la juventud sociedad? ¡Chicas, son chicas! ¡Hue, conventud! ¡Hey! ¡Feliz aniversario, chicos! ¡Se lo merece! ¡Éxitos! La Banda Revelación ¡Lubando! ¡Sociera! ¡Eso! ¡Vale! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Acaxar! 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 ¡Que se saque todo y se sacó todo! Salud, salud, salud Ya bueno, salud, salud